Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El secretario de Deportes, Nahuel Laportilla, nos comenta acerca de las actividades deportivas y recreativas que se han organizado para el mes de febrero. ¿Qué tal? Bueno, como es habitual todos los años, en lo que es las actividades de verano que se realizan por la Secretaría de Deportes, paso a mencionar un poquito cómo estamos trabajando. A partir de esta semana vamos a comenzar con lo que es el Beach Volley, que se va a realizar en la pileta de Atlético, en la cancha de Beach Volley que tiene el club en su predio. Y bueno, se van a hacer actividades a partir de lunes a jueves, a partir de las 17.30, 19.30 horas. Así que esperamos a todos aquellos chicos que se quieran acercar y quieran participar de este deporte. Y de paso queremos preparar un poquito para lo que será los Juegos Bonaerenses que se van a realizar en este 2017 y hacer una buena pretemporada. Aparte de todo esto, vamos a estar realizando también Beach Handball, que se va a realizar lunes, martes y jueves en la pileta del club atlético. En el horario de mañana de 10 a 11.30, en la categoría infantiles hasta menores, masculino y femenino. Así que si quieren acercarse, para lo que es el Beach Handball van a estar los profesores Gastón Bugallo y Julio Togni. Y para lo que es el Beach Volley van a estar los profesores en la primera etapa Leandro Pagliero y después se va a sumar Jorge Duboy. Lo que es el Beach Handball también se va a realizar acá en la cancha de Beach Volley que hay en el polideportivo. Esto va a ser lunes, martes y jueves de 17.30, 19.30. Así que también los esperamos. Esto es para las categorías menores, es decir, mayores de 12, 13 años, para arriba. Y también lo van a estar dando los profesores Gastón Bugallo y Julio Togni. Y lo que es básquet femenino a cargo del profesor Agustín Galetti. Esto va a estar funcionando lunes, miércoles y viernes de 17.30, 19.30 horas en el gimnasio que está atrás mío en el polideportivo. Y la semana que viene ya vamos, en esta semana también vamos a estar comenzando con lo que es el básquet masculino que ya vamos a estar mencionando los horarios. También queremos mencionar que ahora vamos a lograr también una grilla que a partir de la semana que viene vamos a hacer actividades deportivas y recreativas para chicos de 8 años a 14 años en las distintas plazas de la comunidad de Maipú. Le vamos a dar los horarios, los lugares donde van a poder participar y el objetivo es hacer actividades recreativas y juegos predeportivos para toda la población en esas edades para que se puedan divertir y preparar un poquito lo que sería ya el entrenamiento y las actividades de invierno que vamos a realizar normalmente en la Escuela Municipal de Deporte. Esto está abierto a toda la comunidad y bueno, abajo van a estar leyendo los horarios que van a tener. En cuanto a la pileta climatizada, vamos a dar comienzo en los primeros días de marzo. Estamos en refacción y mantenimiento como hacemos habitualmente todos los años que cerramos en diciembre. El objetivo era acondicionarlo y comenzar normalmente las actividades para los primeros días de marzo, lo que ya aseguramos que ya va a haber pileta libre para toda la comunidad. Y a partir de esos días nosotros vamos a estar informando para que ya se anoten y puedan hacer las demás actividades que tenemos, ya sea de rehabilitación o clases con docentes. Las especialidades van a ser las mismas de siempre, va desde clase con docente, aquallín, aquamen, actividades con abuelos en el agua y todo lo que es pileta libre que es lo que por ahí gusta a los mayores. Continuamos compartiendo la presentación de artistas locales en Maipú Canta. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Feliz, feliz de estar acá con ustedes! ¡Gracias! ¡Seguimos, dale! ¡Vamos la chacarelita linda! ¡Vamos! ¡Vamos a Palma! ¡Vamos, Maipú! ¡Vamos! 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 Dejé mi tierra cantora por envolocer otros vagos voy andando los caminos pero mi alma está en Santiago. Entonces vivimos solos por las calles de la vida Calladas sombras que pasan guitarras llenas de gira ¡Vamos a Palmas! Guitarra llena de gira, mate amargo mal cebajo Tu canto dentro del pecho me anda llorando, llorando Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Madre tierra es de contarte lo mucho que te ha llorado En tu distancia a la mina hay una cruz de madera Una lotencia de canto y un bailar de chacarera ¡Ahora se va el mar! Un bailar de chacarera bajo este cielo estrellado Donde comulgan los bombos con los vientos del santaño Y al dormir llega la noche bajo la espuma del río En las alas de un ocho pa' no morirse de frío Cuando yo pegué la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Madre tierra es de contarte lo mucho que te ha llorado ¡Muchas gracias! El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana Recolección de residuos En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4 En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana Recolección de ramas y escombros en Maipú Ramas, martes y jueves por la mañana Escombros, miércoles y viernes por la mañana Limpieza vía pública en Maipú Lunes a viernes de 7 a 13 horas Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos Al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas Viví Maipú en Verde Estamos en Necochea 227 acá en Maipú Están haciendo las cloacas, que era algo necesario que se necesitaba acá en el barrio Los vecinos hace años que estamos pidiendo que tengamos las cloacas Nosotros acá tenemos pozos de hace años Y es como que nos cuesta a veces que vengan a desagotarnos Porque a ver muchos pozos, el camión no da basto A veces uno tiene miedo que se vaya a desbordonar o pase algo Ya evita todo el problema de lo atmosférico Si se le ha faltado ahora esto Ahora ya que como que está completo todo La verdad que estamos muy contentos La verdad que estamos muy contentos Miércoles primero de febrero se llevará a cabo un campamento de verano Destinado a alumnos de quinto y sexto grado En lo que significará el cierre de las escuelas abiertas en verano Macarena Oliferú, directora de Santo Domingo Y Agustina Lardoy, coordinadora de Escuelas Abiertas en Verano Nos comentan acerca de este y otros temas Estamos acá en la sede de la pileta del Club Atlético Mi nombre es Macarena Oliferú, estoy a cargo de la sede número 3 Del programa Escuelas Abiertas en Verano Que se está desarrollando en Santo Domingo Nosotros, bueno me acompaña el profesor de Educación Física Ariel Otemuro Tenemos una matrícula de 14 chicos Que varían los niveles de inicial, primaria y secundaria Bueno, hoy nos toca venir a la pileta Nosotros estamos viniendo los días viernes Bueno, a disfrutar En la semana, en la sede, en la escuela número 7 Llevamos a cabo diferentes actividades Conmigo hacen actividades en relación a lo que es el reciclaje O el cuidado del cuerpo Y con el profesor de Educación Física Desarrollan diferentes juegos y diferentes actividades Aprovechamos también para invitarlos al cierre del programa Que va a ser el día miércoles, primero de febrero a las 10 de la mañana Donde bueno, vamos a compartir una merienda, un desayuno O un almuerzo con los padres Donde también nos va a acompañar la coordinadora del programa La señora Agustina Derdoy Y bueno, vamos a llevar a cabo una serie de juegos Para poder dar un cierre Ya que, bueno, a la tarde los chicos también van a poder venir al campamento Que va a ser acá, en la pileta Y el viernes van a participar del cierre de lo que es el CEF Acá en el predio de la pileta Porque es el día que les corresponde venir a la pileta Así que, bueno Y la verdad, bueno, el primer día tuvimos un solo chico Pero bueno, era cuestión de conocernos y de divulgar un poco Que se estaba llevando a cabo el programa Después sí, por suerte mantuvimos una matrícula Que siempre se mantuvo dentro de lo normal Siempre tuvimos alrededor de 10 chicos aproximadamente Muy bien recibidos Muy apoyados por los padres Los chicos también con muchas ganas de ir De compartir la mañana con nosotros De pasarla bien Y que esto supere lo que es la escuela Que los chicos tengan su momento de disfrute Que es lo que se pretende en lo que es el programa Escuelas Abiertas en verano Bueno, como los chicos hacía, bueno, varias veces Ya dos semanas aproximadamente que no han podido venir Hoy tienen exclusivamente el uso de la pileta Porque como, bueno, allá no contamos con nada Para que ellos puedan, o sea, nada en relación a lo acuático, ¿no? Hoy tienen pileta libre Hoy van a realizar un poquito de coreo, de karaoke Con los profes de artística acá Y después tienen pileta porque a las 12 ya tenemos que volver Para Santo Domingo Bueno, el campamento va a ser el día miércoles Primero de febrero A partir de las 6 de la tarde Acá en el predio de la pileta del club atlético Bueno, solamente es para los chicos más grandes, ¿no? A partir creo que es de 10 a 12 años Así que, bueno, quedan todos invitados a participar del cierre Y los esperamos La semana que viene ya finalizamos el viernes 3 de febrero Con la escuela abierta en verano El día primero de febrero La sede de CEF a cargo de la directora Juliana Valdivieso Realizará con el grupo de los más grandes De los niños de primaria de quinto y sexto Un campamento Donde, bueno, van a compartir desde las 6 de la tarde Hasta el otro día, el mediodía 12.30 Que terminaría todo Bueno, después en la sede de Santo Domingo y las armas También se van a realizar los respectivos cierres Con acompañamiento familiar Con hamburguesadas Un almuerzo más que nada Y bueno, también vamos a compartir en la pileta El acompañamiento de Santo Domingo Que vienen los chicos también grandes A participar del campamento con la sede de CEF La verdad que este año ha sido muy gratificante para mí He recibido mucho acompañamiento de la inspectora jefe regional Quien también ha mediado para que el municipio Y la gestión de Rapalini Haya intervenido en las cuestiones de De traslado de los niños de Santo Domingo a las armas A Maipú Después que, bueno, el tema de los profesores de la escuela de deportes Que intervengan en las prácticas de enseñanza Con los chicos acá en la pileta El recurso humano es muy valioso Porque a veces por ahí se cree que se alcanza Con lo que nos definen de escuela abierta en verano Pero a veces también necesitamos más acompañamiento Tenemos las 5 sedes Creo que fue una muy buena decisión De la inspectora jefe Tomar esta iniciativa de abrir 5 sedes Donde se atienda a la franja etaria De los niños, por ejemplo, de 3 a 5 En Jardín, que es una sede De 6 a 11, que es otra sede Que es primaria, que es el CEF Secundaria, que es la sede que dirige Laura Luquez Que está a cargo de Laura Luquez Que bueno, que también fue un evento bueno Esto de convocar a los adolescentes Que vienen, que hay inscriptos 70 Que bueno, que la matrícula va cambiando Y va variando de acuerdo a las realidades que tenemos Porque bueno, ingresó centro de día Cuando ya comenzaron las actividades en el centro de día El personal También muchos se van de vacaciones Van, vienen La verdad que este año ha sido muy bueno Mira, recibimos material de educación física Seis bolsas con muchos artículos Como redes, pelotas, aros, conos Varillas para hacer buceo La verdad que muchas cosas hemos recibido Por ahí nos faltó un poco lo de artística Pero bueno, también la señora Marina Golé Nos mandó material Que estoy muy agradecida Porque bueno, los días de frío Acompañamos con eso también Que a veces los chicos no pueden meterse a la pileta Y nos trajo témperas, hojas, pinceles Que la verdad que nos sirve Y la verdad que estoy muy agradecida en ese sentido Contamos la otra vez Alrededor de 380 chicos Han venido, pero rotándose en realidad La mayor cantidad de matrícula está en el CEF Que son 216 Y bueno, después las demás sedes Tienen sus respectivos números, ¿no? Pero la mayor cantidad de matrícula es en el CEF Que es primaria Y la verdad que también Esto del seguimiento de salud El seguimiento del personal de inspectores Ahora tenemos el acompañamiento de la señora Fillodo Que es la inspectora de secundaria Quien está a cargo de la jefatura La verdad que yo me sentí muy acompañada Muy bien Los directores de la sede muy responsables Muy compañeros en todo sentido Y siempre abiertos a hacer todo lo que uno les propone Porque yo la verdad que pido Y ellas me responden Y estoy muy contenta Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro